No sé por qué, pero todo está cambiando Pase lo que pase, primo, estaré preparado Tu bolo te paga las putas y yo aquí llorando Corazón de hierro, valores de titanio Mi suerte no es la de cantar, es tener a estos cuatro Porque ya no seré nadie el día que nos tenás mirado Junto acabaremos, igual que juntos empezamos Porque vivimos de truco y venimos del maltrato Ya han pasado muchos años y hace falta hablarnos Una mirada y queda claro, estamos conectados No me digas cómo hacerlo, solo dame el plano Que hacer las cosas solo ya estamos acostumbrados No hace mucho tiempo ya nos acabamos tanto Lo que hace tener que madurar antes de lo planeado Te hablo de deudas con bancos, padres sin trabajo Desayunar hambre con la cara de chocaldo Ahora ceno por dos y de vez en cuando Veo a mi madre y le hago un regalo Ella llora porque he crecido y superado el daño He ganado la vida a pesar de que me sigue dando Y si es por aguante, aguanto Si es por valer, valgo Pero si es por quererte, odio Encima demasiado Me he pasado mucho tiempo odiado Hasta que se me hizo extraño El primer día que me hizo sentir amor Pero no fue un arreglo, solo fue un apaño Después me vi el triple de jodido y estropeado Será la última vez que vea esa cara llorando Me prometo y sé que me miento Pero sigo andando Los pulmones de color asfalto Que solo Dios existe, sabe como coño Siguen funcionando Toma dos paredes o si necesitas tabaco Si pasa algo llámame y toma esto pa' saldo Gracias por hacerme estar a salvo Hay veces que me descontrolo Ni yo mismo sé lo que hago Estaré delgadito pero por ahí yo no paso Por todos los golpes que dolieron Menos por tu abrazo Soy la rival y sin placa porque sos sagrado El que miente nunca lo acepta y está el pecado Le he visto seis caras al mismo dado Le he visto veinte caras al mismo humano Me he pensado ser bueno mientras hacía lo más malo Y yo era por ti mientras tú te follabas a otro campo Quizá no me he visto solo pero si he abandonado Yo ya solo te miro a los ojos y sigo fumando No es que no me duela tu rechazo Es que me la suda que me aceptes te lo digo así de claro No viviré de esto pero tendré a alguien al lado Y por eso me ves sonriendo y con uno en tres manos Los recuerdos vuelan como las luciérnagas Poco a poco voy andando por la cuerda Paso a paso veo que la cuerda es estrecha Si caigo y me das la mano no llegas Caída libre hacia mi música de aquí no te escapas Por tu culpa ahora las paredes me hablan Siente lo que siento y mis palabras impactan Ya nos veremos dentro si no me espero a que salgas Últimamente ya nada me sacia Rezo pa' callarme si no me comes la rabia Seguimos para adelante acaso la ruleta para Odio cuando me das vida yo solo quiero quitármela Con quien estas donde estas el cora va a saltarme Ya me tajaría la pena pero si no quien te va a cuidar Mi tesoro yo soy tu guardián Mataría por ti pero no vale si estoy muerto ya Buscando el éxito sin éxito El oro vale mucho pero es mas frio el metálico Tu solo dame aire y cubro tu rostro de plástico Ellos te dan el vídeo y tu lo conviertes en ávito Por cuando miras mis ojos sin saber que estoy pensando Que escribo solo pero no me ves solo cantándolo Que vengan miles me mantengo firme con mis cuatro En el parque de siempre con los mismos que empezamos Y no acabo ni loco ni con el foco apagado Y hacíamos esta mierda cuando no estabais mirando Y ahora que hablan mucho solo escucho lo que canto Yo se bien lo que hacer y no hago piel para los astros Cántame, grítame y hazme sentir algo Se ponen autotunes y antes iban de rap jargo Respetaría su música si transmitiera algo Respetaría su música pero no es el caso Dios me puso la libreta y el boli en la mano Y el atrapuso el mundo yo y solo quiero apretarlo Canto en mi esencia contra las conciencias cargo Pa' ti gritarle al micro para mi cantarle al Nacho Es pas vos canto y te quedas pasmao yao Yo no caigo planeo y llego donde no has llegado Te has catao lo que significa cantar con mis cuatro Pero España con estos cantando de lao a lao De bolo en bolo dando rap a Maraga y hablabas mal de fama y tal Por cosas que buscas y yo he encontrado Se creen que mandan y están controlaos Tengo el poder de ver bajo las máscaras Maltrato el ritmo, solo escribo por los golpes que me dan Tú dame más que ya me he dado la de hostias pero sigo Si el Dios o Jehová soy quien le pasará el testigo Y ahora mira al manico todo lo que hicimos sin nada Maltrato el ritmo, solo escribo por los golpes que me dan Tú dame más que ya me he dado la de hostias pero sigo Si el Dios o Jehová soy quien le pasará el testigo Y ahora mira al manico todo lo que hicimos sin nada